Lo primero que se hace cuando es un examen de costos es que ustedes deban leer el enunciado y tratar de identificar qué costo tienen, si es costo fijo por inmueble, mano de obra, costo fijo por interés, costo fijo por servicio, depende, ¿no? En el caso de acá siempre, siempre les pone una introducción, nos habla de algo, cualquier cosa. Y a ver, empecemos a ver qué dice esto acá. Me dice, la tienda, tu lugar preferido, deciden remodelar su local para lanzar un nuevo menú sobre bebidas refrescantes en la lucha contra el verano ardiente. Deciden realizar un análisis de costos para presupuestar la remodelación y la inclusión de nuevos productos bajo la siguiente información. Como pueden ver acá, era una introducción que no servía para nada. O sea, para lo que me decía, todo eso no daba nada importante, ¿no? Desde este punto acá, ustedes van a ir buscando qué costo fijo tienen. ¿Qué dice acá? Para la remodelación, se decide realizar un préstamo de 20 mil bolivianos. Como pueden ver, esto acá, ¿qué tipo de costo fijo sería? Mano de obra, impuesto, interés, inmueble. Interés. Perfecto, este interés. Entonces, sabemos que acá hay un costo fijo por interés. Veamos acá abajo qué dicen. La empresa estaba al día con los impuestos hasta la primavera del 2019, siendo el monto de 350 bolivianos, una multa de 120 y un interés de 3,5. Claramente, como dice acá, impuesto, ese es un costo fijo por impuesto. Entonces, coloquemos el color verde. De la parte de acá abajo, como pueden ver acá, ya dice sueldo, tiempo, descripción. Acá ya es obvio que es un costo fijo por mano de obra, ¿no? Así que este es el otro costo fijo que tiene, que sería mano de obra. En todo examen, siempre, hasta el momento, desde que he cruzado la materia, siempre vienen tres costos fijos, ¿no? Puede que les venga impuesto, interés, mano de obra, o si no, inmueble, mano de obra, interés. Es depende, la INGE va jugando con eso, ¿no? Este caso fue interés o préstamo, impuesto y mano de obra. Y, como les dije, siempre pregunta lo mismo, inciso A, cantidad de equilibrio, inciso B, la utilidad, inciso C, cuál es la nueva cantidad de equilibrio. Siempre pregunta estas tres preguntas. Eso es mecánico, ¿no? Y en la parte de acá, ¿qué me dicen? Me dice, se decide que el precio por refresco va a ser de 5 bolivianos por un día. Acá me está dando el precio de venta y me da una condición para encontrar el costo unitario de cada producto, ¿no? Así que, como pueden ver, eso es lo importante. Cuando ustedes vean, identifiquen qué tipo de interés o qué tipo de costo y recién comienzan a hacer, ¿no? Entonces, esta parte de acá la voy a copiar y la ponemos en la parte de acá abajo y vamos a empezar a resolverla. Acá lo voy a borrar. Y se acuerdan qué es lo importante del costo fijo por interés. ¿Qué es lo que debo sacar ahí? Debo sacar el capital el cual yo me voy a prestar del banco, ¿no? Vamos acá, costo fijo, interés. Entonces, de esa parte de acá, ¿qué podemos sacar? ¿Cuál sería el capital que me voy a prestar? Se decide realizar un préstamo ¿de cuánto? De 20 mil bolivianos. Entonces, esto de acá, como pueden ver, este es el capital el cual yo me voy a prestar del banco, ¿no? 20 mil bolivianos. Y bueno, empezamos a resolver. ¿Qué es lo que hacemos acá? Lo que hacemos acá es primeramente copiar el banco de acá, lo voy a copiar. Por si acaso, en su examen no es necesario que ustedes copien acá el enunciado, hagan de vuelta el cuadro, no. Ustedes de golpe hacen eso, acá colocan el banco de acá, lo que tienen, van a colocar el tiempo, que más, van a colocar el rédito, que más, y si es capitalizable, ¿no? A ver, esto de acá es con R minúscula, con T. Entonces, saquemos para el banco ganadero. ¿Qué tiene el banco ganadero? Tiene 14 bimestres. Este 14 lo coloco acá. El tiempo, ¿de cuánto es el rédito? Es 1,8 porcentaje nonamestral. Esto lo voy a copiar, lo colocamos acá. Y veamos si es capitalizable o no. Me dice cada año, capitalizable cada año. Entonces, esto lo coloco acá. Entonces, les pregunto acá, ¿qué tipo de costo, de qué tipo de interés sería? ¿Simple o interés compuesto? Compuesto. Exactamente, es compuesto. ¿Por qué es compuesto? Siempre que ir a capitalizable mensual, bimestral, semestral, lo que sea, va a ser interés compuesto. Si algún caso acá estuviera en blanco o estaría así pura flecha, flecha, sería interés simple. Por favor, eso ténganlo en cuenta, ¿no? Eso lo hemos visto en la ayudantía número 2, creo. A ver, vamos. Y acá saquemos la fórmula. Lo vimos en la ayudantía de costos, ayudantía número 2. En esa ayudantía vimos toda esa parte. Acá está, dijimos que interés compuesto, ocupamos esta fórmula acá. Interés simple, ocupamos estas dos fórmulas. ¿Cómo saber si era simple o compuesto? Capitalizable, si decía, era interés compuesto. Si no dice nada, interés simple, nada más. Bueno, entonces, una vez yo sé que es interés compuesto, ¿qué debo hacer? De la parte de acá, debo llevar las unidades del tiempo y del rédito. ¿A qué unidades? A las unidades que hice acá capitalizable. Me hice acá cada año, sería anual. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Este tiempo de bimestral lo voy a llevar anual. Entonces, comienzo a hacer un factor de conversión. Acá lo que hago es llevarlo de bimestral anual. Bueno, entonces digo acá que un bimestre, ¿cuántos meses tiene? Contiene dos meses, ¿no? Muy bien, ya lo tengo en meses, pero yo lo quiero en años. Continúo haciendo esto y lo llevo ahora de meses a años. Acá coloco que un año, ¿cuántos meses tiene? Contiene 12 meses. De acá lo que hago es calcular eso, la calculadora y tengo todo. De esta parte de acá se va lo que es bimestral con bimestral. Bimestral con bimestral. Acá se van lo que son los meses. ¿Con qué? Con los meses. Y me queda acá anual o en años. ¿Esto cuánto sería, por favor? En fracción, siempre en fracción, nunca en decimal. 20 tercios. Ya, 20 tercios, ¿no? 7. Ah, perdón, 7 tercios. ¿Alguien puede confirmar eso, por favor? Está bien. Perfecto. Entonces, ya lo llevamos acá a años o anual. Debo llevar este reito a anual igual. Por si acaso, es porcentaje sobre nonamestral, bimestral, mensual. En Santa Cruz, no sé cómo ponían acá. En el examen vi que ponían algo así, Ambar. Ponían acá un ejemplo anual, digamos. Y comenzaban a llevar este anual a unidades. Por ser, siempre es porcentaje, Ambar. Algo así, siempre es porcentaje, nonamestral, porcentaje. Acá puede ser mensual, bimestral, siempre abajo, nunca arriba. Eso, por favor, que lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces, acá hacemos la conversión. Ve y llevar de nonamestral a anual. ¿Cómo hago eso? Con un factor de conversión. ¿Qué coloco acá? Coloco que un nonamestral o nonamés, ¿cuántos meses tiene? Si veo acá, en la identidad 2, ¿se acuerdan que había una tablita? Nonamestral o nonamés, ¿cuánto era? Era nueve meses que se encuentra acá. Entonces, fácilmente acá lo que hago es llevar de a un. Coloco acá que tiene nueve meses. Entonces, ya lo tengo en meses. ¿Pero en qué debo llevarlo? Yo debo llevarlo a años. Entonces, ocupo de vuelta. Coloco acá que un año, ¿cuántos meses tiene? Contiene doce meses. Si ustedes lo calculan, por favor, ¿cuánto les sale eso? En fracciones. Doce quintos. Doce quintos, ¿no? Perfecto. Doce. Ah, perdón. Doce quintos. Entonces, acá sería porcentaje anual ya. Listo. ¿Alguien puede confirmar, por favor, ese cálculo? ¿Sale eso? Sí, sale eso. Sí. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Entonces, acá se fue nonamestral. ¿Con qué? Con nonameses o nonamestralmente. ¿Acá qué se fue? Acá se fue lo que son los meses con los meses. ¿Y qué me queda? Porcentaje anual. Y muy bien. Una vez tengo acá en años, acá tengo en años anualmente, acá tengo en años. ¿Qué es lo que hago? Lo que hago es reemplazar en la fórmula. ¿En qué fórmula? En la fórmula de interés compuesto. Y la fórmula de interés compuesto, ¿qué me decía? Me decía esto acá. Así que esto lo voy a copiar. Y lo vamos a colocar en la parte de acá. Ahora esto un poco más pequeño, tamaño 12. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago es reemplazar. Por si acaso, esto acá es una letra L. Es algo así, ¿no? A ver, ponemos acá el dibujador. Una letra L como esa. Tiene así, usted es patita, y eso. Esta letra es la acá. No es una E, es una letra L así. Por si acaso. Entonces, ya. Ahora continuamos. ¿Qué es lo que hago? Lo que hago es reemplazar en la fórmula. Nada más, ¿no? Vuelvo acá. Lo reemplazo en la fórmula. Esta C, ¿qué significa? Es el capital. ¿De cuánto es el capital que me voy a prestar? Si veo acá, me dice ¿cuánto? 20.000 bolivianos. Entonces, acá te coloco. Coloco acá 20.000. Entonces, coloco acá 1 más el rédito. ¿De cuánto es el rédito? El rédito es de 12 sobre 5, ¿no? Muy bien. ¿De cuánto es el tiempo? El tiempo es 7 sobre 3. Y eso, por favor, si ustedes lo calculan, ¿cuánto le sale el monto total a pagar? 21.137.96.76. 21.137.96.76. Ya. Esto sería bolivianos. Muy bien. ¿Alguien puede confirmar, por favor, eso? Este cálculo. Y es lo que sí, ¿no? Ya. Entonces, como pueden ver, hasta acá sacamos del primer banco, del banco ganadero. Ahora debo hacer acá para el Banco Unión. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Cómo lo ven? Fácil, difícil, complicado. ¿Se entiende o no se entiende? Se entiende, sí, sí. Ya. Entonces, pasemos al siguiente. Acá tengo el Banco Unión. Coloco esto acá. Y lo coloco acá. Entonces, ¿qué debo hacer del Banco Unión? Debo sacar lo mismo, que es el tiempo, el rédito y si es capitalizable o no. Coloco acá tiempo, coloco acá lo que es el rédito. Y coloco capitalizable. Entonces, en la parte de acá, para el Banco Unión, ¿qué tiempo es lo que me está dando acá? Me está diciendo cuatro heptameses. Muy bien. Coloco acá tiempo, cuatro heptameses. ¿De cuánto es el rédito? El rédito es de 2, por ciento anual. Muy bien. Acá coloco eso. Y capitalizable, ¿a qué? Cada mes sería capitalizable mensual o menos. Entonces, coloco eso acá. Y ahora lo que debo hacer es llevar las unidades. ¿Qué tipo de interés sería esto? ¿Interés simple o interés compuesto? Compuesto. Compuesto. Muy bien. Debo llevar las unidades del tiempo y del rédito a cada mes. Entonces, comenzamos acá a llevar las unidades. Digo acá lo siguiente. ¿Qué un heptameses, cuántos meses tiene? Muy bien. Siete meses. Perfecto. Ahora eso, por favor, si lo pueden calcular, ¿cuánto le sale? En fracción. O bueno, en entero, ¿no? Siete por cuatro, veintiocho. Veintiocho meses. Ahora debo llevar hasta acá este porcentaje anual a porcentaje mensual. Comienzo a hacer la conversión. ¿Qué digo acá? Yo digo que un año, ¿cuántos meses tiene? Contiene doce meses. Entonces, de acá, ¿cuánto le sale, por favor? En fracción. Uno sobre seis. Un sector. Muy bien. Un sector. Entonces, colocamos acá un sector. Esto sería porcentaje mensual. Esto voy a copiar. Esto lo coloco acá, porcentaje mensual. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago es reemplazar en la fórmula. ¿Cuál fórmula? En esa fórmula acá. Esta fórmula la vuelvo a copiar y la colocamos en la parte de acá. Entonces, lo que hago es reemplazar. Por si acaso, acá en Santa Lula ha habido este error de acá. Muchos lo dejaban acá en Eptamez, lo dejaban acá en anual y así lo metían acá a la fórmula. Eso estaba mal, digamos. Deben llegar ustedes siempre a las unidades, ¿no? ¿De cuánto es el capital? El capital siempre va a ser el mismo. Los 20.000 acá, digamos. Este capital, los 20.000 bolivianos, vuelvo a copiar en la parte de acá. ¿De cuánto acá es el rédito? El rédito va a ser de 1 sobre 6. ¿Y de cuánto es el tiempo? El tiempo es de 28 meses. Si ustedes lo calculan, por favor, ¿cuánto les sale eso? 20.954,63. 20.954,63 bolivianos. ¿Alguien puede confirmar si sale eso? Sí, sale eso. Perfecto. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cuál va a ser el costo fijo por interés? ¿Cuál de estos dos de acá es el monto menor a pagar de amor? ¿Cuál conviene? ¿El primero o el segundo? ¿El segundo? El segundo. Muy bien. Ustedes siempre deben buscar el menor monto total a pagar, que es el segundo. ¿Ustedes qué van a hacer en su examen acá? Le van a poner acá lo que es una letra X a esto acá. Y acá le ponen, no sé, un bien, una carita sonriente. Lo van a encuadrar, lo que sea. Porque este es el monto o su costo fijo para ustedes. Entonces, a ver, colquemos acá un bien, ya. Esto por acá y esto por acá. Ya. Y acá le voy a poner una letra X, porque esto no, ya. Entonces, lo que sigue es, colocamos en la parte de acá, que el costo fijo por interés es igual a cuánto? Es igual a 20.954,63 bolivianos. Y esto lo coloco en cosa ahí. Bueno, como pueden ver, este es el costo fijo primero. ¿Alguna duda, no sé qué tengan? ¿Se entendió, no se entendió en qué partes se perdieron? ¿Está claro o no está claro? ¿Lo ven fácil, difícil, complicado? No sé. ¿Cómo lo han visto? Fácil. Aunque no sea así, muchos le pelan o la han pelado acá en Santa Cruz. Había errores de todo, no sé, se equivocaban en la calculadora, se ponían nerviosos, un montón de cosas, ¿no? Así que háganlo bien, por favor. Ya. Hasta acá hemos visto, como pueden ver, esto acá de amarillo, que era un costo fijo, ¿no? Perfecto. Pasemos al siguiente costo fijo que sería esto acá de color verde. Entonces, esto lo voy a copiar y lo vamos a colocar en la parte de, en la otra hoja, acá. Y acá colocamos que este va a ser el costo fijo por impuesto. Interés, coloco costo fijo por impuesto. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? ¿Qué es lo que me importa a mí el costo fijo por impuesto? ¿Se acuerdan que les hice un formulario? En el formulario que decía, siempre que sea el costo fijo por impuesto, es recomendable, se recomienda siempre hacer este cuadrito acá, para hacerlo más fácil, ¿no? Bueno, y acá les dije lo siguiente. Una vez, si el impuesto se paga cada 4 de abril, es lo que la INGE ocupaba hasta el semestre pasado, no sé cómo hace el semestre. Usted le va a preguntar, si algún caso les toca el costo fijo por impuesto, usted le pregunta, INGE, ¿cómo lo trabajamos de costo fijo por impuesto? ¿Cada cuánto se paga el impuesto? ¿Cada 4 de abril o cada qué fecha? Que por lo general siempre ha sido cada 4 de abril para ella, pero ya veamos eso. Entonces, en la parte de acá, ¿qué es lo que hacemos acá? Lo que hago acá es un cuadrito. ¿Cuál cuadro? El cuadro de... No, lo hice acá, ¿no? Después lo voy a copiar acá. Entonces, ¿qué debo saber acá? Debo saber lo siguiente. ¿De cuánto va a ser el monto? ¿De cuánto va a ser la multa? ¿Y de cuánto va a ser el interés que yo voy a pagar? Entonces, veamos de toda esta parte de acá. Esto sin color. Y veamos qué dice acá. La empresa estaba al día con los impuestos hasta la primavera del 2019. Me dice acá que la empresa estaba al día. O sea, todo su impuesto estaba pagado hasta la primavera del 2019. Es decir, hasta el 21, 22 de septiembre del 2019 estaba al día. A partir de esa fecha, hasta la fecha actual, no se ha pagado impuesto. Eso me quiere decirte. Entonces, lo que hacemos ahora acá sería lo siguiente. Coloco acá el monto. ¿De cuánto va a ser el monto a pagar? El monto va a ser de 350 bolivianos. Me dice acá, el monto es de 350 bolivianos. Coloco eso acá, de color celeste. Me dice acá, una multa de 120 bolivianos. Perfecto. Entonces, coloco acá que la multa va a ser de 120 bolivianos. ¿Qué más? Me dice un interés del 3,5%. Entonces, esto acá coloco de verde. Coloco acá que el interés va a ser de 3,5%. 3,5%. Entonces, ¿qué más puedo colocar acá? Voy a colocar acá algo así. Que, a ver, todo pagado hasta, no sé, 21 de septiembre, si quieren decirlo, del 2019. Porque a eso hace referencia la primavera del 2019. Hasta esto ya estaba todo pagado su impuesto. A partir de acá, de la primavera del 2019, no se han pagado los impuestos. Entonces, lo que hacemos es nuestro cuadrito. Y, a ver, voy a copiar donde tengo un cuadrito. Veamos acá. Esto, avanzamos en la ayudantía número 4. Y, a ver, voy a copiarlo. Perfecto. Entonces, este cuadro acá, voy a tratar de copiarlo. Y lo vamos a poner en la parte de acá. Mejor hagámoslo acá en PowerPoint. Y todo esto acá lo vamos a borrar. Bueno. No olvidé hacer el cuadro acá la más tarde, pero bueno. Como pueden ver, solamente era, solamente interpretar lo más complicado. Acá, esto lo voy a borrar. Bueno. Ya, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a copiar tal cual el cuadro. De lo que tengo acá en el cuadrito, es lo que tengo más o menos por acá ya. Lo que, acá es lo más importante que ustedes ocupen, la lógica, más que todo el costo fijo por impuesto, ¿no? Si me dice que está pagado hasta el 2019, o sea, el 21 de septiembre. Y el 21 de septiembre es pasando el 4 de abril, ¿cierto? Entonces, ¿yo cuándo voy a pagar un impuesto? Acá coloco. Un momento, por favor. Ahora sí. En la parte de acá, como dice año, ¿qué voy a colocar? Si está pagado hasta el 2019, yo debo colocar lo que es el año 2020. Muy bien. El año 2020, yo voy a pagar el impuesto de cuándo. Voy a pagar el impuesto de la gestión 2019. Ahora, el año 2021, yo voy a pagar la gestión 2020. Y acá está la gran pregunta. ¿Será que acá coloco el año 2022 o no? Si me dice que se paga impuesto cada 4 de abril, ¿será que hemos pasado la fecha 4 de abril o no? Todavía no. Estamos antes del 4 de abril. Entonces, yo todavía no puedo pagar el impuesto de la gestión 2021. Acá, eso vimos la diventía 4. Pasado el 4 de abril, recién yo puedo pagar mi impuesto. Antes, yo no lo puedo pagar de nuevo. Entonces, en la parte de acá, no existe lo que es 2022. O si quieren, puede existir, pero acá no existe nada. No existe nada, no existe nada, nada y nada. Sería en blanco. Lo que hago acá es colocar el monto. ¿Cuánto va a ser el monto? Si yo veo en la parte de acá, el monto era de 350 bolivianos. Eso voy a colocar en el cuadro acá. El monto, 350. Monto, 350. ¿De cuánto va a ser acá la multa? La multa, si bien lo veo acá, me decía una multa de 120 bolivianos. Coloco acá, donde está la diapositiva, 120, 120. Acá no coloco nada. Entonces, la fórmula, acá hice interés. ¿Cuál fórmula se debe colocar? Como pueden ver, acá había una formulita. No la ve. En la parte de acá. Esta fórmula era 1 más el interés sobre 100 por los años de la deuda. Esta es la fórmula. Entonces, si yo coloco acá esa fórmula. Tratemos de colocar, no. Y la tía 4. Esto acá, la copia de al cual. Y lo ponemos. ¿Sí? Positiva la había pasado, pero no, la anterior. Lo que estaba mostrando. O sea, todo está en el Classroom. Toda la diapositiva, todo está en el Classroom. Ahí lo pueden ver. Tab por ayudantía. Ayudantía 1, 2, 3, 4. Todo está en el Classroom. Ahí lo pueden buscar. Ya. En la parte de acá. ¿Qué es lo que va a cambiar? Esto acá va a cambiar. Esto acá va a cambiar. Cambia. Entonces, en la parte de acá, igual. ¿De cuánto era el interés? Si yo veo acá, el interés era de 3,5. Entonces, acá, ¿qué voy a colocar? Coloco 3,5. Acá coloco 3,5. Ahora, lo más complicado es cuántos años de deuda debo colocar. Y para eso hacemos esto acá, ya. Se supone, algo así, a ver. ¿Dónde está el lápiz? Que acá no existe año de deuda. Ahora, del 2022 al 2021, ¿cuántos años de deuda son? Sería un año, ¿no? Ahora, del 2022 al 2021 son un año. Del 2021 al 2020, ¿cuántos años de deuda son? Serían dos años. Entonces, acá iría 1, acá iría 2. Y acá no coloco nada porque todavía no voy a pagar el impuesto. Todavía no ha pasado el 4 de abril. A eso. Entonces, en la parte de acá, coloco 1 y acá coloco 2. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna duda que tengan? ¿Se entendió por qué coloqué 1 y por qué coloqué 2 acá? ¿Está claro? Sí. Ya. Entonces, a ver esto, borrar todos los dibujos. Ya. Lo que hago ahora es netamente, bueno, meter la calculadora. Ahora, ustedes van a meter 350 multiplicado por esto y le van a sumar más 120. ¿Y eso cuánto le sale? 374,92. 3 más 120. Sí, sí, eso me faltó. 494,92. 494,92, ¿no? Muy bien. El siguiente, por favor, abajo. 482,25. Perfecto. Ahora, un ejemplo. Suponiendo, suponiendo que estamos ahorita, no sé, el 5 de mayo. Ya pasamos el 4 de abril. Si hubiéramos estado el 5 de mayo actualmente, acá iría, no sé, lo que es 2021, acá iría el monto 350 y en la parte de acá iría esto de vuelta. Pero con el número elevado, pero con el número elevado a la cero. Y acá no existe impuesto. Esto acá va a existir siempre que hayamos pasado lo que es el 4 de abril. Antes de eso, yo no puedo pagar ese impuesto. Es por eso que lo dejé acá en blanco, lo dejé así tachado, ya. Porque todavía no he pasado el 4 de abril para pagar ese impuesto acá, ya. Ahora lo que hago es sumar. Sumo esto con esto y me sale el costo fijo por impuesto. Si lo pueden sumar, por favor. ¿Cuánto le sale? 977,17. Perfecto. Bolivianos. Y este sería el costo fijo por impuesto. Esto se puede hacer por calculadora. ¿Dónde está? Les voy a explicar. La calculadora lo ponemos acá. A ver. Y ahora la diapositiva. Esto ustedes acá hacen lo siguiente. A ver. Apretan acá Model. Van a buscar la opción 7. Y les sale acá una función. ¿Qué colocan? Colocan 350 multiplicado. Abre lo que es paréntesis. A ver. Y acá van a introducir lo que es la fórmula. Colocan 1 más lo que es 3,5 sobre 100. Y está elevado acá a la 2 y a la 1. ¿Esto qué cambia? Siempre que sea más años de deuda va a ir de 1, 2, 3, 4, 5. Va a ir subiendo. Entonces ustedes colocan acá elevado a la X. Colocan Alpa. Colocan acá X. ¿Qué más sigue? Es más 120. Más 120. ¿Qué es lo que hacen ahora? Dan igual de 1. Ah, no, perdón. ¿Qué seguía? Creo que da solo. Te vuelto a otro igual. Y me dice cada cuánto va a contar o de dónde. Yo veo acá. Va a contar desde 1. Muy bien. Coloco acá 1. Le doy igual. Me pregunta hasta cuánto. ¿Hasta cuánto tengo acá? Tengo hasta 2, ¿no? Acá coloco 2. Y me pregunta cada cuánto va a recorrer. Como pueden ver, va a ir de 1 a 2. Si es 3, 4. Cada 1 en 1. Lo dejo acá. Como es el 1. Y acá le doy de vuelta igual. ¿Y qué me sale? Me sale lo que he calculado. Para 1 va a ser 482,25 que se encuentra acá. Para 2 va a ser 494,92875 que se encuentra en la parte acá. Con esto ustedes pueden verificar que lo que han hecho está bien. Y después lo que hacen es sumar nomás la columna. ¿Alguna pregunta sobre el costo fijo por impuesto? ¿Está claro esto? ¿Alguna duda que tengan? No sé. ¿Se entendió? Sí, todo claro. Ya. Entonces, después lo copio acá. Pasamos al siguiente. Como pueden ver, ¿qué hicimos hasta el momento? Hicimos de amarillo y acá lo que está es color verde. Ahora pasemos al último costo que hay, que sería esta parte de acá. O sea, es el costo fijo por mano de obra. Entonces, esto acá lo voy a colocar más o menos por acá. Y copiamos de vuelta esto acá. Costo fijo por acá por mano de obra. M.E. Y ahora, ¿qué es lo que hago acá en el costo fijo por mano de obra? ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace es lo primero, sacar el tiempo que vienen trabajando estos trabajadores Ustedes recuerdan que la ayudantía número 3 dijimos que había dos maneras Cuando te da el tiempo exacto y cuando debo calcular cuánto tiempo está trabajando En la parte de acá, ¿cómo se haría esto? ¿Será que me está dando el tiempo exacto o debo calcular el tiempo? Me dice acá, el cajero trabaja desde el 15 de noviembre del 2020 ¿Qué es lo que hago? Debo sacar cuánto tiempo está trabajando hasta la fecha que estamos actualmente ¿Actualmente en qué fecha nos encontramos? Nos encontramos el 23 de enero Debo calcular hasta el 1 de enero del 2022 Entonces, en la parte de acá, voy a comenzar Coloco acá lo que es el cajero ¿Y de cuándo trabaja este? Trabaja el 15 del 11 del 2020 Entonces, lo que hago es calcular el tiempo hasta la fecha que estamos actualmente Coloco acá 15 del 11 del 2020 Y esto lo voy a llevar hasta el fin de mes ¿Hasta cuándo? Hasta el 30 del 11 del 2020 ¿Cuántos días viene trabajando hasta el momento? Entonces, acá lo que hago es una llavecita Y comenzamos Coloco acá 30 menos 15 Más el primer día que ha trabajado ¿Eso cuánto sería? Si lo pueden Estos son los días que va trabajando Si ustedes quieren, pueden contar con su dedo Cuenten 15, 16, 17, 18, 19, 20, hasta el 30 Va a ser 16 Acá en Santa Cruz, no sé Ni en el examen se olvidan colocar este más uno acá Si ustedes no colocan este más uno Va a estar todo mal Les encargo eso Entonces, acá ¿Qué fecha sería? Sería el primero de qué? El primero de diciembre del 2020 Debo llevar esta fecha acá ¿A cuándo? Debo llevarlo al primero ¿De cuándo? Del 01 del 2021 ¿Y cuántos meses va a ir hasta ahí? Del primero de diciembre al primero de enero ¿Cuántos meses son? Un mes ¿Cierto? Perfecto Coloco acá entonces que esto es igual a un mes Un mes Muy bien Ahora llevemos del primero del 01 ¿A cuándo? Debo llevar esta fecha Hasta el primero del 01 del año que estamos actualmente Estamos en 2022 ¿Y qué tiempo va? ¿Cuántos años? Del 2021 al primero de enero de 2022 Esto sería de vuelta lo que es un año, ¿no? Entonces, acá coloco lo que es un año Entonces, bueno, para resumir ¿Qué tiempo viene trabajando el cajero? Trabaja un año Once Un mes Inicio seguida ¿Alguna pregunta de acá? ¿Alguna duda? ¿Está claro esto? Ya, entonces ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es calcular la formulita, ¿no? ¿Dónde está la fórmula esa? Esta fórmula acá la voy a copiar ¿En qué ayudantía lo vimos? Lo vimos la ayudantía número 3, ¿no? Bien, ayudantía número 3, acá está Acá copiamos la fórmula que sería esta acá Y esto acá donde está lo coloco en la parte de acá Entonces, la fórmula me dice lo siguiente Acá le faltó todavía Acá debo sumarle lo siguiente Acá iba días y acá va a ir sobre 30 Lo que hago es reemplazar y sacar el factor Voy a reemplazar en esta fórmula acá, nada más Entonces, ¿Qué tiempo viene? Viene un año Coloco acá lo que es 1 ¿Cuántos meses son? Es un mes ¿Cuánto coloco acá? Coloco acá lo que es 1 Acá coloco lo que es 1 Acá coloco lo que es de vuelta meses 1 ¿Y cuántos días? Son 16 días Coloco acá lo que es 16 Esto lo meto a la calculadora y me sale el factor ¿De cuánto sería eso? Por favor, si lo pueden calcular A ver 16,15 Por si acaso, en fracción, no en decimal Esto en fracción 19,30 19,39 arriba Y 120 abajo 19,39 arriba Abajo 120 120 120 ¿Alguien puede confirmar, por favor, eso? Perfecto Perfecto, muy bien Este es el factor ¿Para qué? Para el cajero, ¿no? ¿Alguna pregunta sacada? ¿Está claro esto? ¿Alguna duda? Ah, no, perdón Nos falta acá para el siguiente Atención al cliente ¿Se entendía esa parte? Sí Ya, muy bien Entonces, hagamos para el siguiente Que sería Atención al cliente Copio esto acá Esto lo hago en color más grueso Negrita Y coloquemos Así Ya ¿Qué me hice acá? Me hice Dos meses Antes Que el cajero Son dos meses antes Que el cajero ¿Cómo haría eso? ¿Cuál va a ser la nueva fecha? Debo calcular acá Una nueva fecha La nueva fecha Sería Lo que voy a calcular Y acá Ocupemos más o menos Lo que es No sé La visita 01 al 09 del 2020 Sí Pero acá se lo voy a explicar Por qué Coloquemos acá un cuadro De vuelta Algo así ¿En qué fecha estábamos acá? ¿Verdad? Estábamos en la fecha Del 15 de De noviembre ¿No? Así que acá Coloquemos noviembre Este es noviembre Antes que viene Acá viene lo que es Octubre ¿No? Octubre Y acá viene lo que es Septiembre Coloquemos Estamos en la fecha De noviembre Que se encuentra acá ¿Y qué me dice el enunciado? Me dice que son Dos meses o tres meses No me fijé A ver ¿Dónde está? Me dice que es Dos meses antes Entonces Entonces de cuándo Va a ser la nueva fecha Anotar Si estábamos acá En noviembre Y me dice Dos meses antes De noviembre A octubre Va a ser Lo que es Un mes De octubre A septiembre Va a ser lo que son Dos meses Entonces ¿Cuál sería la nueva fecha? La nueva fecha Va a ser El primero El primero De septiembre Del 2020 Coloco acá Coloco acá En nueva fecha El 01 De septiembre Septiembre es ¿Qué sería septiembre? Del 0 Del 09 ¿No? Del 2020 ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Por si acaso Siempre hay el primero Cuidado que Le colocan acá Al 15 Si ustedes Colocan acá Al 15 Va a estar mal Siempre se considera Al primero De octubre De noviembre A octubre Es un mes De octubre A septiembre Sería Lo que es Dos meses Y de esta manera Obtengo acá La nueva fecha Que sería esta acá ¿Alguna pregunta Sobre la nueva fecha? ¿Está claro Por qué va a ser El primero de septiembre? Sí Sí, sí Ya Entonces acá Démosle borrar eso Donde está Anotar Borrar Todo Ya Entonces Tengo la nueva fecha Y hago lo mismo Que acá Eso pongamos más abajo Y hacemos Lo mismo Copiamos O bueno Debo llevar la fecha Que está acá Del primero Del cero nueve Del dos mil veinte ¿A qué fecha? Debo llevarlo Al primero Del cero uno Del dos mil veintiuno Y acá voy a comenzar Y acá voy a comenzar a contar Lo que son Los meses Eso Y para eso Vamos a ocupar de vuelta El lapicito A ver Esto acá ¿Dónde está el lápiz? Y bueno Se supone que El cero nueve El cero nueve El primero Coloco una X Porque ya está todo pagado Recién El primero De octubre Me van a pagar El primer sueldo Que sería Mes de septiembre Acá no existe nada Entonces Acá va a ir Lo que es uno Va un mes El primero De noviembre Me van a pagar Mi sueldo Del mes De octubre Acá ya va a ir Lo que son Dos meses Y el primero De diciembre Me van a pagar Mi sueldo Del mes De noviembre Acá ¿Cuánto era? Vamos Tres meses El primero De enero Me van a pagar Mi sueldo Del mes De diciembre Entonces ¿Cuántos meses? Vamos Acá sería Cuatro meses ¿Y cuánto va a ser El tiempo En total? El tiempo Es de Cuatro meses Coloco acá Lo que son Cuatro meses ¿Alguna pregunta Por qué Están cuatro meses Acá? Por si acaso El sueldo Estamos asumiendo Que se paga Cada primero Porque El primero De octubre Me van a pagar Recién el sueldo Del mes De septiembre Y así El primero De noviembre El mes De octubre El primero De diciembre Mi sueldo Del noviembre Y así cada mes Por eso Tengo acá Cuatro meses ¿Alguna pregunta? ¿Está claro Por qué Puse cuatro? ¿Alguien se perdió? ¿Se entendió Esa parte? Sí, está bien Pero para verlo Más fácil No sería Contarlo De los nueve meses Hasta primero O sea Nueve Diez Once Doce De uno Y sería cuatro De uno Y sería cuatro meses Solo que Confunde En el primero En sacar los días Que solo suma Más uno También Depende De cómo ustedes Lo vean Como le dije Puede De una misma manera Cómo ustedes Puedan verlo mejor Entender mejor Yo lo aprendí así Como pueden ver Haciendo esto Cuando crucé Me enseñaron así Y no se lo veo Más práctico Porque si lo hago De otra manera Ustedes si ven Con los dedos También pueden hacerlo No hay problema Depende de ustedes Cómo lo vean Mejor lo hacen Con tal que ustedes Coloquen acá Los cuatro meses Está bien Es más Hasta ustedes No pueden poner esto Si ustedes lo hacen Así mentalmente Y colocan acá Cuatro Está bien Pero depende De cómo ustedes Lo vean Cada uno Como dice Aprende de una manera Diferente Si ustedes Pueden aprenderlo De otra manera Que sale a lo mismo Está bien No hay problema Entonces Lo que hago acá Es llevarlo ahora Del 2021 A qué fecha Llevarlo Hasta el primero Del 2022 Y qué tiempo Viene acá Acá viene Lo que es Cuántos años Del 2021 Al 2022 Sería Lo que es Un año Y lo que hago Ahora es Calcular Nada más Con la fórmula Con qué fórmula Con esta fórmula Acá Calculo El factor Esto Lo coloco En la parte De acá Lo vuelvo a copiar Cuántos años Los años Va a ser Lo que es Uno Cuántos meses Son cuatro meses Coloco acá En la parte Que es cuatro En la parte De meses Coloco lo que es Cuatro En la parte De meses Coloco lo que es Cuatro Por si acaso En la parte Acá No existe Lo que son Los días Entonces Esto aparte Acá No la pongo Nada más Y si es que Existen días Coloco los días Sobre 30 No es nada más Ni nada menos Y ustedes Meten esto A la calculadora Y cuánto le sale 19 En fracción O sale 19 entero Solo 19 sale Perfecto Muy bien 19 Entonces Lo que hago Ahora Sería lo siguiente Una vez Tengo el factor Lo que hago Es un cuadrito ¿Qué cuadro? Hago este cuadro Acá A ver Déjame Le cortar Y lo copiamos En la parte De acá Como pueden ver Acá el enunciado No me decía Qué cantidad No me dice nada Solo me dice Se tiene la siguiente Planilla Si no le dicen Nada Como está acá Ustedes van a asumir Rápidamente Que existe Uno Nada más Uno y uno A no ser Que les diga Existe dos O tres Depende Acá no me dice nada Asumo Uno y uno El sueldo Compio acá Lo que es El factor De cuánto es el factor De atención Al cliente El factor Era 19 ¿No? Como está acá Ahora El factor Del cajero De cuánto va a ser Esto Esto acá Esta fracción La voy a copiar Y la coloco acá Ahora Lo que hago Es simplemente Voy a multiplicar Voy a multiplicar Lo que es La cantidad Lo multiplico Por el sueldo Y lo voy a multiplicar Por el factor Y eso ¿Cuánto le sale? 532 mil Ah no 53 mil 200 53 mil 200 Perfecto Ahora el siguiente Por favor Van a ustedes Hacer lo que Van a multiplicar La cantidad De acá Por el sueldo De acá Por el factor De acá Y eso ¿Cuánto le sale? ¿Alguien lo calcula? 2 mil 600 Por este Por esta fracción Y por uno 40 42 mil 11 16 42 mil 11 Sí 011 Ya 011 ¿Así? No Este Punto 66 67 Ya Bueno 67 Ya Muy bien Entonces ¿Alguien puede confirmar Por favor Esos valores? ¿Sale eso? Sí Sale eso Muy bien Entonces ¿Cuánto va a ser acá El costo fijo Por mano de obra? Van a sumar ustedes Estas dos cantidades De acá ¿Y cuánto sale acá? Sería el total El total Es igual 95 mil 200 Costo fijo Costo fijo Acá Y colocamos acá Lo que es Mano de obra MO Y en cuánto va a ser El valor Que se encuentra acá ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Está claro esto? ¿Cómo lo han visto Desde el momento? Fácil Difícil Complicado ¿Se podía hacer? ¿No se podía hacer? Como pueden ver Hasta acá Es lo más complicado De acá Netamente es mecánico Porque Lo que es el inciso A B C Solamente es reemplazar Fórmula Fórmula Y fórmula Nada más ¿Se entendió Hasta la parte acá? ¿Alguna duda Que tengan? ¿Alguna inquietud? ¿Está claro? ¿No está claro? En la atención Al cliente ¿Por qué no llevan día? Eso no entiende Ya La nueva fecha En el tema De la nueva fecha Siempre que estamos Asumiendo Se lleva Al primero No se puede Colocar acá Lo que es directamente Lo que es el 15 Por eso hicimos Un cuadrito ¿No? Un cuadro así Como Quisimos Decíamos Del 11 Llevaba un mes Al primero Al primero Al primero Por eso Siempre Lo sacan Al primero Nunca coloquen 11 Nada más Otra pregunta Este examen ¿Cuántos costos fijos Tienen? ¿Se acuerdan Que marcamos acá arriba? Marcamos que tenía De amarillo 1 De verde 2 Y de plomo 3 Entonces voy a sumar Los costos fijos El costo fijo Por interés De cuánto va a ser Lo que se encuentra acá Esto Lo voy a poner Acá Muy bien ¿Qué más? Acá voy a colocar Lo que es Más El costo fijo Por impuesto Ese costo fijo Por impuesto Lo hicimos En la parte De acá Era 977 17 Este es el Segundo costo Fijo Esto Colocamos En la parte De acá Y lo voy a sumar Más El costo fijo Por mano de obra ¿Cuánto es el costo fijo Por mano de obra? Sería Esto acá Y si ustedes Meten Todo eso A su calculadora De cuánto Les sale El costo fijo Total Si lo pueden sumar 143 143 ¿Qué más? 117.143.47 Punto 40 Bolivianos ¿Alguien puede confirmar eso? Ya Yo creo que sí Entonces Comencemos A hacer los incisos ¿Qué me pide el inciso A? El inciso A Me pide Lo que es Primeramente La cantidad De equilibrio ¿Se acuerdan Que para la cantidad De equilibrio Había una fórmula? ¿Qué me decía La fórmula? Me decía Costo fijo Total Sobre precio De venta Menos Costo variable Unitario El precio de venta Y este costo unitario No lo tengo Lo debo encontrar Y seguramente El enunciado Me tiene que dar Ya sea el precio O me tiene que dar El costo Y esta parte acá Acá está el precio O va a estar El costo Así que esto Lo voy a copiar Y esto Lo vamos a colocar En la parte De acá Abajito ¿Y qué dice acá? Se decide Que el precio Por refresco Al público Sea de 5 Bolivianos Por unidad Siendo el costo Unitario 20% Menos que el precio Entonces ¿De cuánto Hace el precio Acá? El precio de venta El precio De venta El precio De venta O el precio De B PB ¿Qué me dice acá? Precio Por refresco Va a ser ¿De cuánto? De 5 Bolivianos Por unidad Entonces El precio Va a ser De 5 Bolivianos Sobre unidad BS Sobre unidad Ahora ¿De cuánto Va a ser El costo El costo Variable Unitario El costo Unitario Va a ser Me dice Siendo el costo Unitario Un 20% Menos Que el precio Es un 20% Menos Que el precio ¿Cómo sería eso? Sería De la siguiente manera Coloco 5 Menos El 20% Menos Un 20% 0.20 Por 5 ¿Y eso? ¿Cuánto le sale? Por favor 4 Entonces El costo Unitario Va a ser De 4 Bolivianos La unidad También Pueden hacerlo Por regla De 3 Como ustedes Vean Conveniente Sacan El 20% Después Lo restan No sé Depende Como ustedes Pero eso Es lo más rápido 5 Menos El 20% De 5 Es igual El costo Que es 4 Bolivianos No creo que haya dudas Acá ¿No? O hay dudas Porque puse 4 acá ¿Está claro eso ¿No? Yo creo que sí ¿No? Entonces Comencemos A resolver El inciso A ¿Qué pide El inciso A? El inciso A me pide La cantidad De equilibrio Muy bien Copiamos En la parte De acá Lo que es La cantidad De equilibrio Como inciso A supuestamente Ya Entonces En la parte Acá ¿Cuál es la fórmula? La fórmula Era Esto acá Para que se pueda copiar Bueno ¿Dónde tengo esto En Word? A ver Semestre Formulario Semestre La fórmula Me decía Esta Formulita Acá La voy a copiar Y solamente Reemplazamos Unidades Y se acabó Todo ¿No? Esta es la fórmula De esta fórmula ¿Qué voy a hacer? La voy a reemplazar ¿No? La fórmula Coloco acá Esto es igual A Reemplazo Lo que son Los valores ¿De cuánto hace el costo fijo total? El costo fijo total Es lo que encontré acá arriba Esto lo coloco acá El precio de venta Menos el costo variable unitario ¿De cuánto es el precio? Coloco 5 Menos ¿De cuánto es el costo? De 4 Ahora reemplazo unidades Acá era boliviano Sobre unidad Entonces Coloco esto acá ¿Y de acá qué se va a ir? De acá Se va a ir lo siguiente A ver De acá se va lo que es Bolivianos ¿Con qué? Con bolivianos ¿Y qué me queda? Me queda unidades Esto ¿De cuánto sería? En decimal ¿No? Si lo pueden Calcular por favor ¿Alguien lo puede Se está dividiendo entre uno? No No En decimales En decimales No en placción 117,143,47 Unidad Perfecto ¿No? Y ahora Por si acaso Ustedes lo pueden dejar así Pero siempre Ustedes hagan esto Esto les recomiendo No lo dejen así Con decimales Porque no existe Lo que es No sé Media sandalia Nada Siempre ustedes Llévenlo al siguiente Número A esto Acá ¿Dónde está? Ya Siempre llegan al siguiente Número ¿Cuál sería el siguiente? Copian tal cual Se encuentra acá Solamente van a llevar O van a aproximar esto ¿No? Buscan acá El simbolito aproximado A ver Ecuación Aproximadamente Esto es Y doy al siguiente Valor El siguiente Valor Lo borré Ya Acá A este valor De acá Lo van a aproximar Entonces Coloco esto acá Esto cambia acá El signo No es igual Acá coloco lo que es Aproximado Aproximado Al siguiente Valor 117.144 Unidades Y este es El inciso A Como pueden ver No es nada complicado Solamente Reemplazar en fórmula Y ya estuvo Y pasamos Al inciso B ¿Alguna pregunta Es acá? ¿Alguna duda? Ustedes lo pueden dejar Así tal cual Se encuentra acá O también lo pueden Llevar al siguiente Valor Aproximadamente No es igual Aproximado Y al siguiente Valor Entero Ambos es válido Así está válido Y así igual está válido No hay problema No creo que exista Solamente Reemplazar la fórmula Nada más Pasemos Eso es un signo Para colocar Eso Eso acá Esta aproximada Esta acá es igual Con decimales Y esa es aproximada ¿Por qué? Porque no existe 1,5 teléfonos No existe No existe No sé 4,8 lapiceros Siempre existe Unidades enteras Es por eso Que la inge Siempre dice Se redondea Al siguiente valor Por más que sea 0,1 Siempre se lleva Al siguiente valor Por eso le puse acá Aproximado Una flechita Tipo como aproximado No es igual Este es el igual Que se encuentra acá Con decimales Y este es el aproximado Como pueden ver Nada más ¿Alguna otra Pregunta que tengan? Creo que no Pasemos al inciso B El inciso B Un poco más fácil ¿Qué me dice El inciso B? Me dice La utilidad Si se alquilan 400 unidades Por encima Del equilibrio Entonces Esto acá Lo voy a colocar En acá La utilidad Esto acá Podemos hacerlo Con la definición Del margen De contribución Si ustedes Ven su formulario En la parte de acá Si me dice Que se venden No sé 50 unidades O unidades Extras Por encima Del equilibrio O la cantidad De equilibrio Voy a ocupar Esta fórmula acá La utilidad Es igual Al margen De contribución Multiplicado Por las unidades Que están Por encima Y Si como encuentro El margen De contribución Precio de venta Menos costo Variable Unitario Si algún caso Si algún caso No me da el precio De venta Voy a encontrar Con esta fórmula K Que es ingreso Sobre cantidad Y si no Me da el costo Variable Unitario Voy a encontrar Con la fórmula K Que es el costo Por la cantidad Nada más Pero esto No siempre pregunta Más que todo Siempre te da el precio Entonces Lo que hacemos Ahora Es Reemplazar Voy a encontrar El margen De contribución Para eso Voy a ocupar Esta formulita Margen De contribución Al inciso Acá Con lo opuesto Margen de contribución Y de cuánto Es el margen De contribución Precio de venta De cuánto El precio El precio Era de 5 bolivianos Sobre unidad De cuánto Es el costo Menos El costo El costo De cuánto Era 4 bolivianos Sobre unidad Y esto Cuánto sería Esto es igual Esto es igual A un boliviano Sobre unidad Esa es Lo que Ese es el margen De contribución ¿Qué me dice esto? La utilidad Si se alquilan 400 unidades Más Por encima ¿Cuántas unidades Por extra? Van a ser 400 unidades ¿No? Entonces Ocupo ahora La fórmula ¿Cuál fórmula? La fórmula Del formulario La que es Utilidad Es igual Al margen De contribución Por las unidades Extras Entonces Esto acá Lo que hago Es reemplazar En la utilidad Reemplazo Los datos Es igual ¿A cuánto Es el margen De contribución? El margen De contribución Es un boliviano Sobre unidad Lo voy a multiplicar Por las unidades Extras ¿De cuánto es? 400 unidades ¿Y eso cuánto sería? Sería 400 bolivianos ¿No? ¿Por qué? Porque se va acá Lo que es Unidades ¿Con qué? Unidades Con unidades ¿Y qué me queda? Me queda Lo que es Bolivianos Entonces Coloco acá Que la utilidad Es igual A 400 Bolivianos ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda Sobre el inciso B? ¿Está claro? ¿Se entiende esa parte? Sí, sí Se entiende Ya Pasemos al último inciso A ver El último inciso ¿Qué me piden? El último inciso Me piden ¿Cuál será la cantidad Necesaria Para alcanzar Una utilidad Del 10%? Igual es formulario No es nada Nada del otro mundo Copiamos esto acá Y Esto Ya Ahora ¿Qué es lo que hago acá? Lo que hago acá Es ocupar la forma ¿Qué me piden? Me piden ¿Cuál será La nueva cantidad O la cantidad Me piden Una cantidad ¿Para qué? Para una utilidad Del 10% Entonces ¿Qué fórmula Debo ocupar? Yo voy al formulario Y voy a ocupar Esta fórmula acá Que me dice La cantidad Necesaria Para ganar Cierta utilidad Que sería La formulita acá Siempre que me diga Cantidad Y me está dando Un porcentaje De utilidad Ocupo esto acá Entonces Lo que hago acá Es colocar En la parte de acá Y reemplazar Los datos Ahora Esto por acá Por si acaso El 10% Esto es En porcentaje Si yo lo quiero Esto En número ¿De cuánto sería? Va a ser 0.10 Ahora Si yo tengo Un ejemplo Tengo acá El 2.5% Esto ¿Cuánto sería Acá en número? Va a ser 0.025 ¿No? Y acá Lo que le dije Puedo hacer Es cambiar El porcentaje Les puede poner 5% 8.5% 12.2% No sé Solamente ustedes Para reemplazar Acá en la fórmula Le van a poner Lo que es acá En número No en porcentaje 10% Es 0.10 2.5% Es 0.025 2.5% Nada más Entonces Lo que hago Es reemplazar Los datos Esto acá Lo voy a reemplazar Y comenzamos ¿De cuánto es la utilidad Acá? La utilidad Va a ser De 0.10 El costo Fijo Total El costo Fijo Total Esto vamos A cortarlo Y bueno El costo Fijo Total Acá ¿De cuánto va a ser? Lo que calcule Acá arriba Es de costo Acá Muy bien Entonces Esto acá Lo coloco Acá El precio De venta ¿De cuánto Es el precio De venta? El precio De venta Era de 5 bolivianos La unidad Coloco acá Lo que es 5 Menos Acá La utilidad Va a ser De 0.10 Acá 0.10 Y acá Coloco El costo El costo Unitario A ver Esto acá Lo vamos a cortar Ya Multiplicado Por el costo Unitario ¿El costo Unitario ¿Cuánto era? De 4 bolivianos La unidad Y esto Lo reemplazo Acá Y meten A su calculadora ¿Y cuánto Le sale eso? En decimales Una infracción ¿Alguien lo calculó? ¿De cuánto es la cantidad De cuánto es la cantidad A ver? A ver Esto acá Copiamos Bueno Esta parte Acá La nueva cantidad Aproximada ¿Por qué? Porque no existe No sé 1.5 Nada Siempre van a llevarlo A un entero Y colocan Y colocan Y colocan acá